Un saludo muy especial al gobernador, un saludo muy especial al gobernador, al alcalde de Cincelejo, al alcalde de Coveña, señora vicepresidenta, honorables representantes y senadores, muchas gracias por darnos este espacio y vamos a concentrar, presidente y consejera, tres temas que tienen que ver con la reactivación. El presidente les dijo a todos al comienzo de este evento que las prioridades de este año tenían que ver con la campaña de inmunización, la vacunación, la reactivación y yo le añado un tercer elemento, la reapertura de los colegios, que tiene que ver con la política social, con el aprendizaje, pero también con el empleo femenino. Entonces voy a contarles del trabajo que venimos haciendo con el gobernador y con los alcaldes en los tres temas, presidente. Lo primero que quiero compartir con ustedes y con quienes nos están siguiendo, con los televidentes, es el avance en materia de infraestructura. Cuando hablamos de generación de empleo, también hablamos de infraestructura educativa. Son, presidente, 28 obras de infraestructura en este departamento, 28 mil millones de pesos. Ahí agradezco al fondo de adaptación que tiene cuatro de estas instituciones. Espéreme un segundito, ministra. Yo le pido a los compañeros del gobierno que todos nos sentemos para escuchar en este momento cada una de las intervenciones que estamos en un solo evento. Entonces, si son tan amables aquí los compañeros y estamos todos en la conversación de la reactivación segura. Continúe, ministra. Gracias, presidente. Entonces, les decía, son 28 infraestructuras, 28 mil millones, 71 mejoramientos. Y si me ayudan, presidente, a compartir un video que resume todos los avances en Sucre. Y además, hoy es un día especial, presidente, porque hoy llegamos al mejoramiento rural número 100. Recuerde que hace bastante tiempo no se invertía en mejoramientos rurales. Son 689 mejoramientos. Hoy llegamos al número 100. Y una buena noticia para el gobernador, el alcalde, y es que tendremos en un mes nueva convocatoria de mejoramientos rurales para cerrar la etapa de infraestructura rural. Así que veamos, presidente, el video. Una preguntita rápida. Escúcheme ahí, pibe. ¿Cuándo llegamos a las 12 mil aulas? Las 12 mil aulas al final del cuatrenio, presidente, vamos en 5 mil. Recuerde que usted encontró 251 proyectos detenidos. Los reactivamos, los hicimos realidad. Usted ha entregado 5 mil aulas. Llegaremos a 12 mil aulas. Porque esta, como usted dice, es la administración que más va a entregar. Aulas funcionales y aulas terminadas, porque estos son espacios para aprender. Compartamos el video, presidente. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Fulminamos ya los primeros 100 colegios rurales intervenidos con las obras de mejoramiento rural del Ministerio de Educación Nacional. De estos 100, 22 corresponden al departamento de Sucre. Siete ya fueron terminados en los municipios de Caimito, Coveñas, Los Palmitos, Cincelejo, Palmito, Toluviejo y San Juan de Betulia. Además, tenemos 10 colegios que están siendo intervenidos y cinco más que se encuentran ya en visitas de diagnóstico. Una alegría inmensa. Estamos felices por esta obra importante. Es una gran alegría. Mucho entusiasmo para desarrollar nuestra labor aquí como docente. Para que más niños puedan tener espacios como lo merecen. Me parece una espectacular inversión que han hecho. Y además de esta inversión en Sucre, gracias a la madrina, la doctora María Paula y al doctor Luis Alberto, lo sabe el señor gobernador, tenemos el proyecto de recuperación del Colegio Heriberto García. Es un proyecto en el cual el Gobierno Nacional aporta 18 mil millones. Ya el director del DNP, gobernador, el lunes tiene viabilizado lo que a él corresponde. Nos falta la aprobación del OCAT, la gerente del FIE con quien usted habla semana a semana siguiendo el cronograma que han pactado con la doctora María Paula. Yo creo que va a ser una obra bien importante para el cumplimiento del pacto del Golfo de Morrosquillo. Y pasamos a un segundo tema, presidente, y es la educación superior. Decía ahora la primera dama que hablábamos de juventud, de educación, de empleo y de emprendimiento. Los jóvenes necesitan muchas oportunidades y en esta crisis necesitan mucho apoyo para continuar en la educación. Y yo creo que agradezco al gobernador, a los alcaldes de varios municipios, incluyendo Cincelejo y Coveñas, que hemos hecho una gran alianza. Y hoy, presidente, estamos compartiendo en medios un comunicado donde usted comparte que va a dar 1.2 billones este año para el apoyo en la reducción de la matrícula en todo el país. Esta noticia la compartimos desde acá, desde Coveñas. Y agradeciéndole particularmente al gobernador que gracias a esta alianza nuevamente los jóvenes de las instituciones, doctora María del Rosario, usted que lo preguntaba, van a contar con este descuento. Agradezco al DPS porque acá se suman recursos del DPS, Generación E y el Fondo Solidario, presidente. Hoy se distribuyeron los más de 98 mil millones adicionales en todo el sistema público de educación superior. Tenemos un video que deja ver cómo ha sido esta gesta conjunta. Y gracias, gobernador, por seguir haciendo equipo por la educación superior. El gobierno del presidente Iván Duque trabaja en equipo para que los estudiantes de la Universidad de Sucre continúen beneficiándose con el pago del 100% del valor de su matrícula, haciendo posible que avancen en la consolidación de sus proyectos de vida. Nuestra Universidad de Sucre en el año 2020 logró avanzar. Y eso gracias a los recursos del Gobierno Nacional y del Ministerio de Educación. Entre ellos, podemos citar plan de fomento a la calidad, pago de pasivos e incremento de la base presupuestaria. Y en este momento contamos con cerca de 2,100 estudiantes en el programa de Generación E, un programa oficiado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación. Gracias, Gobierno Nacional, porque a través del Ministerio de Educación y su programa, Generación E, nos permite a nosotros realizar nuestro sueño de ser profesionales. Adicionalmente, y de manera muy importante, el proyecto de matrícula, con el cual se logró aumentar la cobertura en un año de pandemia. En este proyecto, que es relevante para nuestra institución, también participó la Gobernación de Sucre y la Alcaldía de Sincerejo. Seguimos avanzando. Gracias a la contribución del Ministerio de Educación, la matrícula es una realidad en la Universidad de Sucre, beneficiando al 98% de sus estudiantes. Gracias a este beneficio, nosotros los estudiantes podemos seguir continuando con nuestros estudios. Los estudiantes beneficiarios de la Universidad de Sucre agradecemos al Ministerio de Educación por su apoyo. Gracias al trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y las instituciones, más jóvenes acceden y permanecen en la educación superior durante el 2021. Presidente, finalizamos con un último tema, pero muy importante. Gracias, Gobernador, alcaldes. Hoy tuvimos un comité muy importante, Presidente, para todo el proceso de alternancia. Y aprovecho que están todos los televidentes. Usted nos ve recorriendo todo el país entregando aulas, pero también nos tiene que ver recorriendo todo el país reactivando el sistema educativo. Esto es una meta de todos. Hoy que hemos pactado, señor Gobernador y señores alcaldes, primero, gracias porque ya incorporaron los recursos para comprar todos los elementos del protocolo de bioseguridad. Segundo, priorizar en la compra de todos estos elementos. Señor Alcalde, muchas gracias a su secretario. Estaré aquí visitándolos el 15 de febrero para dar inicio en Cincelejo al proceso de alternancia. Gracias. Tenemos que lograr en este primer trimestre toda la reactivación. Y señor Gobernador, con su secretario acordamos, finales de febrero, comienzos de marzo, el inicio formal de la alternancia. Aquí hemos hecho equipo. Usted ha sido muy generoso. Nos reunimos casi cada semana. Pero contarles a todos los televidentes que esto es por el bienestar de los niños, por la recuperación del empleo femenino, por lograr avanzar en aprendizajes y en emoción. Entonces, hagamos todos, así como nos unimos por el archipiélago, unámonos por la alternancia. Muchas gracias, presidente.